Tatalo en el Montículo por el equipo lindo de Navarrete se enfrenta al equipo de Santiago tranquilo visita a Navarrete en este primer partido de Béisbol Amateur el veterano Juan Carlos Mezón saca un elevado está buscando y la atrapa excelente jugada allá atrás el primer lado de la entrada bienvenido a tu canal de YouTube Profe Elvis con todo lo relacionado al Béisbol y Softball suscríbete, da like y compártelo sacando la seña de lanzamiento Fava hacia atrás encontró algo en la pelota el veterano Mezón aún se mantiene con una buena recta y unos picheos rompientes dos y dos el conteo el derecho Mezón lanzamiento saca un roletazo tiene segunda la primera lo puso fuera el 4-3 lanzamiento saca un elevado el centerfield debajo de ella Erral se queda con la pelota así termina la entrada el partido 1-0 gana el equipo Tranquilo Tavares al equipo Linda de Navarrete por batear así va por transferencia rumbo a primera lanzamiento lindo 1-1 el conteo 1-1 el conteo se fue se fue se fue se fue se fue se fue el corredor el disparo se la rogó 6 en segunda una reunión atacando Navarrete corredor en segunda sin au checando la seña lanzamiento bajita se fue el corredor el disparo no tiro la carrera del empate en tercera el equipo Linda atacando se fue el corredor no hizo tiro el catch ya que un corredor en tercera y está evitando que esta carrera baje que sea la carrera del empate equipo linda de Navarrete al ataque se llenaron se llenaron las bases de béisbol del bueno de Navarrete de Navarrete de Navarrete saca un rolletazo la segunda base pifia la pelota se ve en todo lado la primera para Navarrete se empata se empata el partido una a una saca una línea de hip señores ahí viene la número dos para el equipo linda de Navarrete se va arriba dos a una este torneo de béisbol amateur lo organiza la provincia de Santiago una más para Navarrete a favor del equipo linda de Navarrete quien domina este encuentro tres a una si se fue por la vía del ponche con la recta ya están los tres están los tres lanzamiento pago hacia atrás bateador peligroso señores lanzamiento tirándole hizo swing a la brisa ya tiene 12 tracks en su cuenta tiene la navaja al cuello saca un elevado saca un elevado el red fielder se queda con ella para el segundo lado de la entrada lanzamiento la línea de hip se queda con ella se queda con ella ganando cinco por una abrir tercer inning a la y a la y a la y ya tiene uno de esquinita de afuera es el lanzamiento y del derecho tatalo el veterano de navarrete toda una trayectoria representando nuestro municipio en el béisbol amateur secando la seña de lanzamiento de derecho hacia atrás encontró algo completó la jugada de 3 al 1 lindo picheo rompiente 1 y 1 el conteo para el bateador peligroso lanzamiento saca un robertazo pifia a primera en primera completó la jugada el derecho tatalo lanzamiento y lo vio pasar excelente entrada del derecho juan carlos mesón cariñosamente tatalo 2 y 2 el conteo lanzamiento bajita si va rumbo a primera con transferencia bueno señores el piche está bolero bueno señores el piche está bolero ahí va el coa de picheo y le pide la pelota el equipo lindo de navarrete dirigido por el hombre deporte licenciado gerardo jiménez cambio de lanzador cambio de lanzador pateador zurdo, saca el roletazo, segunda lo puso fuera, el 4-3, dale like a este partido de béisbol entre el equipo Tranquilo Tavares y el equipo linda de Navarrete, tremendo partido de béisbol, celebrándose hoy domingo 20, en el municipio de Villa Bisonó Navarrete, checando la seña, lanzamiento, FAO, FAO violento, checando la seña con su receptor, lanzamiento, línea, la bola atrás, atrás, la bola pega contra la pared, ahí vienen dos carreras más para el equipo linda de Navarrete, tremenda línea, le dio con la trepe, potencia, poder y placer. Bueno señores, se ha volteado el marcador, checando la seña, lanzamiento, tirando, le hizo swing a la brisa, 7-1 el partido, señores, lanzamiento, tirando, le hizo swing a la brisa, ya tiene dos, checando la seña, el derecho, lanzamiento, alta, checando la seña, lanzamiento, wow, picheo rompiente, dos y dos, lanzamiento, si, se fue por la vía del ponche, fue, lo ponchó y lo pintó a nombre del master, Frandy Vázquez, uno de los mejores lavadores del municipio de Bisonó Navarrete. Bienvenido a tu canal de YouTube, Profe Elvis, con todo lo relacionado al béisbol y softball, suscríbete, da like y compártelo.